Música Los barranqueños tenemos hoy un gran desafío, la reinvención de nuestra ciudad. Por ello el alcalde Darío Echeverry Serrano trabaja para generar nuevamente confianza en la administración municipal, incorporándole valores y forjando un compromiso de los servidores públicos hacia los ciudadanos. En Barranca Bermeja sí es posible que la administración municipal pueda centralizar sus dependencias en una sola estructura física para facilitar la eficiencia de la gestión hacia la comunidad. En Barranca Bermeja sí es posible prestar un servicio público con eficiencia. Música Para hacer realidad esa Barranca Bermeja humana, incluyente y productiva, la administración potencializará el mejor recurso humano que posee la ciudad, su gente. De ahí que para Darío Echeverry Serrano, Barranca Bermeja es posible, no es simplemente un eslogan, es un propósito en el que todos los barranqueños participan y son escuchados. Porque en Barranca Bermeja sí es posible generar empleo para la gente. En Barranca Bermeja sí es posible que nos hagan el malecón para tener mejor calidad de vida. Porque en Barranca Bermeja sí es posible tener una administración honesta, porque se está viendo los resultados. Lo que tenemos es que colaborar, apoyar, solidarizarnos con el señor alcalde. Porque en Barranca Bermeja sí es posible que haya empleo, que lleguen inversionistas a crear nuevas fuentes de trabajo. Porque Barranca Bermeja necesita gente que tenga fe, esperanza y futuro en un porvenir. Barranca Bermeja no solamente depende de Ecopetrol, Barranca Bermeja depende de muchas fuentes de empleo y de trabajo. Una Barranca Bermeja humana, incluyente y productiva, sí es posible.